Hola, no sé si se alcanza a ver bien ahí Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Hoy día tengo algo especial para ustedes, bueno y para mí también Pero creo que es un gana-gana Acá tengo la tarjeta de Rodan Can Concepción Me pusieron a la venas el dueño Sucede que llegamos a un acuerdo A mí me hicieron un descuento por esta caña Ya se los voy a mostrar, es una caña Pero al final de este video les voy a dar una excelente noticia Que tiene relación con un descuento Para que puedan comprar su siguiente caña aquí en Rodan Can Concepción Y ganemos todo, ganan el canal porque a mí me hicieron un descuento Y ganan ustedes porque ustedes también por ser suscriptores del canal Les van a hacer un descuento De todas formas voy a dejar un link en la descripción del video La página web de Rodan Can Concepción Y los datos de contacto de Lucena Aravena Para ver si es que se pueden hacer con una de estas Comentarles además que me llega un super buen momento Porque voy a participar en un concurso de pesca Entonces vamos a abrir acá El 19 de enero del 2019 En Quilchinka Un río que queda cerca de La ciudad de Maldivia Es en pareja Ya hay varios inscritos Y como les he comentado en otros videos La pesca Lilo es el método más efectivo Especialmente si estamos participando en un concurso Bueno, se acabó la sorpresa Es una caña Reddington Ahí está Viene la garantía Está nueva Además Rodan Can Concepción El tema tanque Les puede hacer respetar la garantía de esta caña Así es como viene En tubo de cordura Duro, rígido Con un mango aquí La Reddington Hidrogen Número 3 De 10 pies Y 4 tramos Vamos a abrir acá El clásico tubo Reddington El rígido 7 es bastante interesante Dado que flota Esto es la fibra de vidrio Que viene desde acá Ahí pueden ver que está Hecha en China Pero Eso no quiere decir Que sea una caña mala Tiene el logo ahí abajo de Reddington Viene un color Negro mate Y ahí pueden ver Reddington Hidrogen 10 pies Para el día número 3 4 tramos Tiene puntos de alineación No sé si se nota bien Independiente de que sea Hecha en China Cuenta con la garantía Reddington El estuche El clásico estuche Reddington Que tiene un acolchado en la tapa Y unos separadores en el tubo Estos son el resto de los tramos Los otros buenos Que tiene anillas De una sola pata En vez de dos Lo que hace es que se reduzca el peso Hay algunos que les gustan estas anillas Otras no A mi si me gustan Tiene la anilla ahí Principal abajo Puede que en pesca al hilo Haga falta una anilla Hay varios que Hacen un truco Y agregan una anilla extra Como por aquí Comentarles también Y aunque esta caña Esta caña se siente bastante liviana En comparación con la caña china Que hemos traído Otra vez para pesca al hilo Voy a dejar un link En la descripción del video Obviamente hay mucha diferencia de precio Pero lo impresionante Y lo que comentaba Cuando hice una revisión De esta caña Es el ancho de la caña Especialmente en esta parte Si se se fijan Es por lo menos Un 15% más ancha Que la Reddington Y el peso También es mucho más pesada Así que estoy contento Con la compra Claro No es una visión Ni en fa Ni en mania Ni nada por el estilo Pero aquí es donde viene Lo interesante Me hicieron un descuento Si mencionan Este video Que son suscriptores del canal A Luciano de la Vena Que vieron el video De la hidrogen Para ninfiar Luciano de la Vena De la Reddington Concepción Les va a hacer un 10% de descuento Con pago al contado Transferencia No se si acepta chequea del día Pero si tiene que saber con No puede ser con tarjeta de crédito Por ejemplo Pero puede ser con tarjeta de débito Tampoco se Lo que si se Y estoy seguro Es que es con Pago al contado O transferencia electrónica Despacha todo Chile Yo ahora estoy viviendo En Puerto Ara Me la despacho para acá Ningún problema Así que la vamos a probar Voy a empezar a practicar Antes de que empiece la temporada No se si este video Lo van a ver el mismo día En que la abrí Pero por lo menos Ya se empiecen a hacer Una idea de las cosas Que vienen en el canal Y nuevamente Darles las gracias A todos ustedes Por estar suscritos al canal Por hacerlo crecer Porque si no fuera por ustedes El descuento que yo obtuve Que le estamos traspasando A todos los suscriptores Del canal En este acuerdo Con Rodan Concepción No lo había conseguido Ya son casi 9000 suscriptores Mientras más crezca el canal Más participen Dejando comentarios Mayor va a ser La probabilidad De que empresas Quieran trabajar conmigo Y ese trabajo Se traduzca A beneficios Para ustedes Como en esta ocasión Así que nuevamente Darles las gracias A Rodan Concepción Y aprovechen Este descuento Porque no va a durar Mucho tiempo Estamos a finales De diciembre Del 2018 No se la fecha exacta Pero puede que se extienda Hasta finales de enero Así que aprovechen Ahora Mencionar Si que contactan A Luciano de la Vena Porque si es que Esta calle no la tenía Yo hablé con él Y me la consiguió Así como dije en el video Voy a dejar un link En la descripción Del video De Rodan Concepción Que se puede conseguir Las cosas En este caso Lo hizo Y para todos los suscriptores Del canal La extraña Reintom Que mencionando Este video Tienen un 10% De descuento Para pagar Un efectivo De transferencia Eso era Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!